El alcalde de Saravena le solicitó al ministro de Agricultura que delegue un funcionario de este ministerio para Arauca para poder trabajar en conjunto los proyectos que son radicados por parte de las alcaldías de esta región del país. Es que lo importante es que los proyectos que hagamos para fortalecer el sector productivo tengan un padrino, como lo dijo el ministro. Él va a ser el padrino y que ese padrinaje nos sirva para darle viabilidad a nuestros proyectos a través de las mesas técnicas. Porque a veces llevamos los proyectos y se quedan durmiendo en el Ministerio de Agricultura. ¿Qué más que poder llegarle de forma rápida y oportuna a todos nuestros productores con la solución a sus necesidades? El alcalde del municipio de Saravena, Wilfredo Gómez, manifestó que el ministro de Agricultura de inmediato designó un funcionario para Arauca. Lo asignó a la doctora María Claudia. Ella va a estar acompañándonos al departamento de Arauca para todo el tema de viabilidades del proyecto. Y esto es de vital importancia, Carlos, porque esto nos permitirá en el futuro poder hacer proyectos, presentar a OCATPAS de forma rápida. Al menos a los municipios PDE y al menos a poder acceder a esa pequeña bolsa que tiene el Ministerio de Agricultura. El burgomaestre dijo que ante el Ministerio de Agricultura tienen radicados cuatro proyectos para el municipio de Saravena. Nosotros tenemos 12 proyectos presentados al Ministerio de Agricultura para cacaboteros, porcicultores, piscicultores, ganaderos, plataneros en el municipio de Saravena. Pero todos han sido carentes de la viabilidad que da por falta del funcionario asignado. Entonces eso era lo que le pedíamos como alcalde del municipio que nos lo delegara. Ya nos delegó a un funcionario y esperamos estos proyectos queden viabilizados de forma pronta para este próximo 10 de diciembre estar en el OCATPAS Nacional. Dos de los cuatro proyectos radicados fueron aprobados en el Ministerio de Agricultura que serían para alianzas productivas. Con pie derecho, nosotros tenemos ya en el Ministerio de Agricultura dos proyectos aprobados de alianzas productivas y tenemos un proyecto aprobado de ADR para cítricos. Pero a su vez hemos presentado proyectos de ganadería, proyectos de sistemas de riego, de distritos de riego y tenemos dos proyectos más de avicultura. Que queremos contar con el apoyo del Ministerio, pero los vamos a presentar por línea PDET, o sea en el OCATPAS. Con la designación de un funcionario de enlace para Arauca, se agilizarán más los proyectos radicados ante el Ministerio de Agricultura.